Me da más la atención que varios licenciados en música se han decantado por tocar panda. Porque usualmente, bueno, esto era obviamente más antes y era como que más satanizado el tocar música popular como tu licenciado en música. ¿Tienes alguna historia relacionada a eso dentro de la banda o dentro de tu experiencia como músico en la carrera? ¿De que ciertos, a lo mejor, profesores satanizaban esto o...? No, no sé. Siempre, siempre se ha satanizado como estudiante de música clásica el que hagas música popular. Por ejemplo, a mí como cantante era de... Es que ya dejó... Yo cantaba en un grupo de bodas que se llamaba Like. Y siempre como cantante era... Es que te está haciendo daño. Como un grupo versátil. Sí, bueno, era un grupo versátil. Te estás lastimando y no deberías de cantar pop porque tu técnica clásica se está viendo afectada. Y pues de chavito te crees todo lo que te dicen. Pues es que también tiene sentido. En cuestión técnica, si acostumbras a las cuerdas a ir a tener otra... ¿Cómo se podría decir? Bueno, las... Como que otra dirección. Pero si logras separar esos dos mundos, puedes hacerlo específicamente. Sí, igual... Lo primero que tienes que ver como maestro es ver si tu alumno se va a dedicar a eso o no. Entonces, si... Si tu alumno va encaminado a dedicarse únicamente a cantar ópera, métele... Métele eso. Ok. Pero la realidad en el estado y en el país es que vas a salir de la carrera y no hay óperas en Chihuahua. Y no hay óperas en ningún lado del norte del país. O sea, hay, pero lo que hay es muy reducido. Son pocos los cantantes que están ahí. Y en donde tenemos área de campo laboral es en la música popular. Entonces, prepara a tus cantantes. Es mi punto de vista. Prepáralos para hacer ópera o para hacer el canto dentro de la carrera. Pero también prepáralos para que sean versátiles y puedan cantar cualquier género y lo que sea. Porque al final del día la carrera sirve para que cuando salgas tengas comida. Sí. Sí, sí. Siento que es algo que pasa mucho y de volado se da cuenta alguien en un grupo versátil cuando alguien tiene una impostación que se le podría decir extraña al cantar distintas canciones. Que no sé cómo la podría describir alguien que no tenga noción total de la técnica vocal. Pero sí se nota a la hora de cambiar a alguien que está toda su vida o la mayor parte de su vida acostumbrado a estar impostando de cierta manera para hacer piezas, para hacer ópera a la hora de cantar popular. ¿Sabes qué? También mucha gente se casa con la música clásica. Entonces, de repente tienes al cantante clásico que lo invitan a cantar, Juan Gabriel. Y ahí lo tienes cantando, querido. Y dices, güey, no mames, no se canta así, güey. Es como si vas y cantas mariachi también así o si, no sé. O sea, creo yo que como cantante y sobre todo como cantante profesional deberías de tener la versatilidad de poder modificar tu impostación a lo que sea. Es como un actor de doblaje, por ejemplo, que es algo similar porque es un trabajo similar. Trabajas con la voz. Un actor de doblaje, excepto Mario Castañeda, tiene las habilidades de cambiar su voz. Saludos a Mario Castañeda. Tiene las habilidades de cambiar su voz para sus personajes. Entonces, de repente ves a un actor de doblaje que te habla así y luego de repente lo ves hablando. Ajá. No es un güey de cabina de radio, ¿sabes? Que siempre tiene la misma... Y no es algo que le vaya a lastimar. Simplemente el vato sabe usar su instrumento y lo usa para las necesidades que él tenga. Excepto Mario Castañeda. El robo es de Mario Castañeda aquí. Ay, no. Pero también pasa eso en los instrumentos, no tanto... Bueno, si te vamos en cuenta, instrumentos físicos, tangibles, también pasa eso. Que muchas veces se clavan tanto en la técnica que terminan dejando de lado el instinto natural, el oído, la intuición, la musicalidad, la... La naturalidad de la música como tal por tener establecidos estos regímenes de la institucionalizada en la música, la institución musical. A veces se preocupan más por la técnica que por la música. Así nomás. Un... Yo me acuerdo mucho de un maestro que nos decía... Ok, ya está bien. ¿Y la música? Ok. Este... Donde... ¿Cómo vas a estar jugando con tus frases? ¿Cómo vas a estar respirando? Este... Marca... Marca todo lo que quieras marcar. Cuéntame algo de lo que estás haciendo. No nada más me hagas notas y me las hagas perfectas. Porque en realidad, esa perfección, pues no me está dando nada. Ni me está diciendo nada a mí como maestro. Imagínate para el público, pues menos. Sí. Y te quería preguntar también. ¿Cómo era la sensación tuya de estar estudiando y que en ningún momento se te haya abierto la posibilidad de tú generar piezas nuevas? ¿O si es algo que sucede dentro de estudiar música? Creo yo que todos y lo que sea que estudies, siempre vas a tener la posibilidad de hacer lo que estás estudiando. O sea, esto... Pues yo nunca he dejado de hacer. En algún momento de la carrera, cuando estuve muy metido en coros, yo hacía arreglos de coro. Cuando no estuve muy metido en coros, componía canciones así seculares. O si tenía un trabajo con un cuarteto de cuerdas, escribía para el cuarteto de cuerdas. O sea, en realidad, siempre he estado haciendo algo. Nunca... Pero eso es por iniciativa tuya, no por... Sí. No por cuestiones de la... No, la escuela no. Sí, pues de la escuela, del programa de estudio. El programa te pide para que pases las materias, pero no te ayuda a crecer. Como músico. O sea, es... Está bien gacho porque ahora trabajo ahí, entonces es como que me tengo que frenar para decir muchas cosas. Yo lo veo reflejado mucho con los cantantes de ópera justamente en mi ciudad natal, los mochis. Que les quitas la partitura o les dices, oye, hazme armonía aquí. Y tú esperas que tengan esa intuición, que tengan ese oído. Que identifiquen la canción, que identifiquen a lo mejor un patrón que podría ser interesante. Ellos con tanta noción de, de a lo mejor y las escalas, las escalas, no, ¿cómo se dice? El círculo, el círculo cromático. Eh, poder jugar dentro de lo que saben. Ellos como ya más técnicamente, pero no. O sea, como que ellos sí necesitan, a ver, güey. Yo no necesito saber qué vas a hacer exactamente todas las cosas. Una cosa es el papel y otra cosa es la realidad. O sea, mucho músico es muy de, ay, aquí está escrito esto, pero se lo quito así. O son muy buenos en armonía aquí, pero al momento que tienen que sacar armonía de acá, o que están tocando y tienen que armonizar en el momento, no saben hacerlo. Porque les hace falta ver más hueso. ¿Qué significa ver más hueso? O sea, hacer más hueso. Del hueso en la música es cuando, cuando trabajas de forma, de una manera no formal en la música. Digamos que vas y tocas a un restaurante, y luego que de ese restaurante te vas y tocas a otro. Que andas con diferentes banditas. Y eso es lo que te hace crecer, porque unos se saben unas canciones de una forma, otros se las saben de otra. Unos traen armonías diferentes en las voces. Otros traes un cantante que no lo alcanza y se la tienes que mover de tono. Y ahí es en donde en realidad aprendes. En la práctica. O le pones a despegar el transpose. Unos traes un zumo.